En la escuela primaria Miguel Hidalgo y Costilla en la delegación de San Mateo Zacatipan estudian 2.269 alumnos en los turnos matutino y vespertino. Atendiendo las necesidades de estos estudiantes, el gobierno municipal de Toluca realizó la gestión para la construcción de la techumbre del patio central y del comedor escolar. El edil toluqueño realizó la entrega de estas obras que hoy cambia de manera positiva la realidad de los alumnos. Estamos agradecidos por la construcción de esta obra debido a que es de mucha utilidad para realizar nuestras actividades diarias que nuestros maestros nos proponen. La construcción de la techumbre se realizó en coordinación con el gobierno del estado a través del Instituto de Infraestructura Educativa y con recursos del Programa de Fortalecimiento Financiero para Inversiones. En tanto, la construcción del comedor se realizó con recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. También quiero agradecerle por el comedor que nos facilitó porque también nos va a hacer de mucha ayuda en esa institución. Estamos muy agradecidos con el presidente. Luego de la ceremonia cívica de honores a la bandera y de la entrega de la techumbre y el comedor escolar, el Honorable Ayuntamiento de Toluca y el Comecit signaron un convenio de colaboración con la finalidad de acercar y promover entre la niñez, la ciencia y la tecnología. En la delegación de San Mateo Zacatipan se han efectuado 337 acciones de infraestructura urbana y que son parte de las más de 920 que se han realizado en todo el territorio de la capital mexiquense, que además han mejorado la calidad de vida de la población.